La Oración Muchas veces nos ponemos a orar O a rezar o a meditar En un Dios que está Más allá de todo Que es intangible A un Dios que no siente A un Dios que es inmutable Pero ese no es el Dios cristiano El Dios cristiano es un Dios que vino Se encarnó, trabajó, luchó Murió y resucitó Ese es el Dios cristiano Y cuánto hace falta que podamos También en nuestra manera De orar y de rezar En nuestra manera de encontrarnos con Dios Encontrarnos con un Dios real No con un Dios de la ficción Con la imagen que yo me hago de Dios Muchas veces eso no es Dios Cuidate que Dios te cuida Un fuerte abrazo y bendiciones